El exgobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murad Hinojosa, asimismo. En su tierra y en su contra. Al expriista y exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murad, le llovieron a bucheos de quienes acudieron a la inauguración de la vía federal de Puerto Escondido, Barranca Larga Ventanilla, que hizo el presidente López Obrador. El presidente inauguró la obra prometida desde hace 15 años, pero todavía está inconclusa, pues al menos un tramo de 20 kilómetros todavía es de terracería y según los trabajadores, se espera que quede lista hasta finales de este año. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.